Ante el lanzamiento del trailer de Infinity War, las teorías sobre las gemas del infinito ya están rondando en las redes sociales. ¿Cómo es posible que el titán loco ya haya obtenido la mayoría de las gemas? Pero todo esto está ocurriendo en el cine, y los cómics no se quedan atrás, ya que las gemas tienen un nuevo destino. Hola, ¿qué tal mis decomiqueros? Soy Dekotapia y esto es Nerdworld. Y hoy te presentamos, los nuevos portadores de las gemas del infinito. Las gemas del infinito han logrado una gran importancia en el mundo que ha creado Marvel Studios, por lo que no es extraño que Marvel Comics las traiga de vuelta en Marvel Legacy. Tras los eventos de Secret Wars en 2015, el universo Marvel se reinició y las gemas del infinito desaparecieron. Poco a poco se ha ido sabiendo de ellas, por lo que a continuación te diremos dónde se encuentran dichas gemas. La gema del espacio Fue la primera que apareció en Marvel Legacy número 1. Los más veteranos en los cómics sabrán que la gema azul no siempre se ha asociado con el control del espacio, sino con el tiempo, pero este cambio se ha hecho para encajar con el universo cinematográfico de Marvel. Y el cambio de color sería fácil de explicar con los sucesos ocurridos en Secret Wars. Actualmente su portador es Logan, Wolverine, quien puede viajar de un punto a otro del espacio en un segundo y de quien se espera que ocurran grandes cosas en los hechos por venir. La gema del poder Se vio en Guardianes de la Galaxia número 147, descubierta por Star-Lord y Nova en un pequeño planeta llamado Shantang. Esta revelación fue sorprendente porque hasta este momento las gemas habían podido sostenerse en la palma de la mano, pero en este caso hemos visto una de tamaño descomunal. La gema del tiempo Podría situarse al igual que la gema de la realidad en un tiempo diferente. Apareció en las páginas de Thanos número 13, siendo el portador un Ghost Rider del futuro, del cual ya te hablamos en un video pasado. Un Ghost Rider que es la mezcla entre el heraldo de Galactus y la mano derecha negra de Final King, aunque no sabemos a qué se refiere con esto. Vemos que Ghost Rider tiene un trozo de la gema del tiempo y se la lleva a su señor, un Thanos mucho más antiguo que solo genera más preguntas sobre quién es y dónde está el resto de la gema. La gema de la realidad Se pudo ver en Capitán Marvel número 126 en otra realidad o universo. En el número en cuestión vimos a Carol Danvers viajar a una dimensión paralela donde todo era puesto a lo que conocía. La gema de la realidad estaba en posesión de Lord Starkill, un villano opuesto a Star-Lord quien no es consciente del poder que tiene en sus manos. Hemos mencionado cuatro gemas, por lo que quedan dos que todavía están por descubrir, la gema del alma y la de la mente, que tendrán que aparecer de un momento a otro. La pregunta es saber quién es el poseedor de las gemas restantes. De momento tenemos a Logan, Star-Lord y por supuesto Capitán Marvel, y claro, un Ghost Rider del futuro. ¿Tú qué opinas? ¿Quién crees que sea el poseedor de las gemas restantes? Compárteme tu opinión. Y antes de irnos le enviamos saludos a nuestros decomiqueros, porque recuerda, ese espacio lo haces tú. Y le mando saludos a Alexander Fay, Mixeles205, Alberto Cruz, Janet Bolaños Muñoz, Edwin Maya, Jesús Solís, Brunaway010, Iván José Ibel, Alexis Molina y por supuesto a Vainico2.3. Y también le mando saludos a mi esposa Luz Arate. Algunos decomiqueros que han comentado en videos pasados. Al igual que ellos, déjame tus dudas, tus comentarios, y nos vemos la próxima. Y antes de irnos, te recordamos que visites nuestro canal de Curiosidades, un espacio para gente curiosa como tú y como yo. Recuerda, suscríbete y compártela. Y lo más importante, suscríbete, dale like, compártenos, nos vemos en el siguiente cómic.